RIME ha sido finalista en la Galería de Innovación de Motortec 2013 gracias a su verificador de tarifas de taxímetros por GPS y su línea de inspección Tandem. Además, presenta su nueva marca Multitest, destinada a talleres, destacando sus equipos de inflado mediante nitrógeno, sus elevadores y su alineadora de dirección 3D. También presenta un nuevo catálogo de soluciones de transporte y su nueva plataforma web B2B exclusiva para clientes.